Bueno, estamos acá con Nelson Zapata, integrante fundador de Proyecto 1. Un gusto tenerte acá en las dos orillas. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien, Pablito. Encantado de compartir contigo. Bueno, te quiero comenzar preguntando algo que tiene que ver un poco con la nostalgia. Y es que ahora venía pensando que cuando uno tenía entre 13 y 18 años, bueno, los milenials como yo, bueno, si no sabías bailar, estabas muerto en una fiesta. Y el merengue nos hizo las cosas un poco más fáciles y el merengue house que ustedes hacían también. Quisiera saber hasta qué punto sos consciente de eso, de que ayudaste, digamos, a que muchos chicos pudieran bailar y conocer sus primeras parejas. Bueno, la verdad que me tomaba mucho de sorpresa ese dato, porque la verdad que uno, entre tantas cosas que tenía en la cabeza para hacer la música, no teníamos dominio de que íbamos a hacer ese milagro entre mucha gente de hacerlos bailar cuando en realidad no era como lo que tenían dentro de sus cosas predilectas de hacer. Cuando vuelves a esa época, ¿por qué crees que el merengue, o sea, parece que fue como la época del merengue, con ustedes, con Ilegales, con Ricarena? O sea, ¿por qué crees que el merengue fue tan fuerte en esa etapa? ¿Y por qué sigue tan vigente también? Porque hoy en día ves fiestas donde se pone reggaetón, pero en el momento del baile ponen temas de Proyecto 1. Bueno, sí, sí, caramba, fue un tiempo donde, ¿sabes qué? Cada, cada, creo que cada género musical brilló tanto en los ochentas, y el merengue tuvo ese toque también, le tocó lo suyo, muy especial, estaban saliendo muchas apuestas musicales bien buenas en los noventas también, y eso, claro, sirvió para arropar todo lo que uno estaba sintiendo musicalmente por dentro, ¿no? Tener ciertos elementos y vestirlos con tambora y agregarle el elemento de merengue ahí. Ojo que yo me voy más por los noventa que por los ochenta, porque en los ochenta era muy chico, y además porque me acuerdo que en los noventa salió el que yo creo que fue su disco más exitoso, corregirme si me equivoco, que es New Era, que era el disco que tenía Latinos, que tenía Grillero, y varios éxitos más. Bueno, primero eso, que sí es tan así, que ese fue como el gran boom de Proyecto 1, y ¿cómo recordás esa etapa? Muy, muy bonita, muy curioso que tú digas que New Era fue, ¿cómo me puedes repetir que New Era fue? Ojo que es una percepción muy personal, quizás tiene que ver con la edad que yo tenía en ese momento, pero me da la impresión de que el top, digamos, de la carrera de ustedes fue ese momento de New Era. Exacto, sí, ese álbum. No, lo digo que es curioso porque recientemente escuché a algunas personas diciendo, o la disquera anterior, de que cuando salimos de allá, fracasamos, y también se tenía la idea de que New Era iba a ser todo un fracaso, porque nos habíamos ido y todo eso, entonces la sorpresota, cuando se hace ese álbum, ese álbum estaba, todos los ojos y todos los oídos estaban puestos en esa producción, la cual la hicimos con mucho cariño, con mucha variedad, nos divertimos muchísimo, y fue una prueba de que todavía seguíamos, que, o sea, había Proyecto Uno por ofrecer también, y también me tomó de sorpresa el auge que tuvo esa producción, yo todavía me sorprendo de los esquemas que rompió, los récords de venta que también se establecieron con ese álbum, y me siento muy orgulloso de ser uno de los padrinos musicales de New Era. A mí una cosa que me sorprende mucho con ese álbum es que uno piensa en temas como Te Dejaron Flat, o incluso la misma Grillero, que hasta donde tengo entendido no eran sencillos de difusión, yo por ejemplo no recuerdo haber nunca visto un video oficial de Grillero o algo así, pero aún así todavía suenan en discotecas y fueron éxitos indiscutibles. Sí lo hay, ahí se hizo video de Grillero, a esa producción se hizo video de Pumping de Latinos y de Grillero, fue el último, que incluso había unos efectos especiales y todo. Sí, hace años, la primera vez que te entrevisté, yo te preguntaba cómo si te sentías un poco como el precursor de reggaetón, vos me decías que vos no te ibas a poner ese calificativo, pero que sí hay gente que te lo ha dado y me gustaría que para esta entrevista retomáramos un poquito eso. Sí, sí, exacto. O sea, a nosotros nos han dicho, caramba, ustedes eran, bueno, recientemente en una entrevista también me dijeron hace poquito, ustedes eran los Bad Bunny de ese tiempo, ¿no? Claro, con palabras, con letras más limpias, ¿no? Pero bueno, el fin, el caso es que nosotros al tomar esos elementos, tomar elementos hip hop con rap, mezclarlos con diferentes ondas musicales, música house, música dance, funk, disco, R&B, todo eso, pues hicimos como un precedente musical que no estaba presente tan fuerte anteriormente. Incluso al ser, al tener elementos de merengue, pero con otros elementos diferentes, entonces ya venía la dificultad en catalogarnos, ¿verdad? En crear un renglón en que copiáramos nosotros. Y eso es lo notorio, que en ese tiempo abrimos las puertas para eso. Y sí, mucha gente lo recuerda como, wow, eso era lo revolucionario en ese tiempo y ustedes fueron como los que, quien dice, los que abrieron muchos caminos que todavía no estaban con las puertas abiertas en ese momento. Otra cosa que me gustaría recordar es que yo tengo entendido que vos empezás a explorar con el merengue, con el hip hop, con un poco la inspiración de Ramón Orlando, que para los lectores y las personas que ven aquí en la revista, pues les recordamos que es el que tiene éxitos como Te compro tu novia, Viste y todo esto. El venado. Me gustaría, el venado, exactamente. Me gustaría que retomáramos un poquito eso de cómo fue eso, estar en un estudio, escuchar música a Ramón Orlando y decir, yo de acá puedo sacar mi propio proyecto personal. Me gustaría conocer un poquito a San Diego de la primera mano. Sí, sí, Ramón Orlando es uno de los músicos más queridos, respetados de la República Dominicana. Yo escuchaba mucho su música los tiempos antes de soñar, de tener un grupo musical. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay un arreglista musical en el cual yo me basé primero, que se llama Andrés de Jesús. Andrés de Jesús fue el productor musical de artistas como Fernando Villalona, como Alex Bueno. Y por ahí es que yo empiezo a agarrar más o menos la cosa, porque yo quería, me acuerdo que yo quería cantar como Alex Bueno, como otro cantante que él tenía, llamado Ray Polanco y cosas así. Y bueno, y claro, pero ya empieza también el auge de lo de Ramón Orlando. Cuando yo vi al estudio y grabamos el que fue el primer sencillo del grupo, fue con el maestro Andrés de Jesús y él nos guió por una senda musical que era más internacional. Yo la pintaba un poquito más merengue, pero él la puso más internacional en ese tiempo. Cuando llegó ya la oportunidad de seguir trabajando en otros temas, llegó otro tema llamado Tan Interesada, y ahí tuvimos el placer de entrar con Ramón Orlando Valoy al estudio. Fue muy curioso porque Pavel de Jesús, que trabaja conmigo, que trabajó conmigo también, nosotros teníamos todo ya con la secuencia en la computadora y todo, y le decimos al maestro Ramón Orlando, maestro, queremos que toque, pero tiene que ir esta secuencia ahí abajo. Y el maestro nos miraba, decía, y hay que tener ese clic, clic, clic ahí. Y nosotros, sí maestro, por favor, y era como bien tímido, ¿no? Y él no estaba acostumbrado a eso. Y dijo, bueno, ok, si hay que hacerlo así, pues lo hacemos. Pero sin embargo, hoy en día, así se trabaja todo en este momento. Claro. Y ya para cerrar, acá en Colombia, y creo que en otros países de América Latina, nos llama la atención carteles tan diversos como el de Estéreo Picnic, o incluso el de Lollapalooza, que es el festival de hermanos del Estéreo Picnic. Sí. Yo no sé, pero uno piensa que vos, estando erradicado en Estados Unidos, por ahí lo ves como un poco más normal, pero quizás no. Entonces, ¿cómo ves eso de estar en un festival en el que el mismo día que vos vas a estar, está una de las estrellas más grandes del pop urbano estadounidense, está Sam Smith, hay bandas de rock? ¿Cómo ves todo eso, digamos? ¿Será que el público está cambiando y cada vez está más abierto a este tipo de carteles tan diversos? Sí, yo diría que sí. Tomando, por ejemplo, mi propia historia musical, que es tan amplia, la gente no se imagina los diferentes artistas que yo escucho. O sea, podemos aquí durar un programa entero mencionando ante todas mis influencias musicales. Y creo que se está abriendo entonces ese camino ahora. Para nosotros pues fue una sorpresa, un halago, una felicidad y una responsabilidad también, pues ya al saber que fuimos elegidos para la edición 2024 de Estéreo Picnic. Wow, uno se pone a pensarlo y mejor uno trata como de mejor tener los pies sobre la tierra para hacer todo que fluya en lo más natural posible. Porque a mí se me ocurrieron mil cosas, pero claro, tenemos una hora para actuar. Nos concentramos en los éxitos y quedarnos ahí para brindarle al público lo que ellos quieren escuchar. Ya con ocho músicos en vivo allá, tocando en escenario, que va a ser algo también que no han visto mucho a proyecto en esa faceta, pero lo van a hacer ese día con lo mejor de nosotros. Eso también te quería preguntar. Creo que su último disco es de 2018. ¿Te das el gustito, aunque sea cantarte una o dos canciones de ahí o no? O el show es muy corto y va a tener que ser puro éxito. Sí, es que como es poquito tiempo, entre comillas, ¿no? Queremos entonces, de principio a fin, entrar ahí con material fuerte y terminar por lo alto también. Entonces, tenemos presionado esa colección de temas que es para que la gente de estéreo, a esa hora que vaya, vamos a estar a la una de la mañana en el escenario, se disfrute de esa plenitud. Darle cariño a los fans. Gracias, no, no, a los fans. Un gran abrazo sin ustedes. Proyecto 1 no estuviera presente en el 2024. Gracias. También vale, ¿no? Era como un calificativo el show, digo, que es una forma legal y una de las fans, esa selección musical. Ah, sí, sí, claro. No, no, totalmente. Devolver ese amor, ese cariño, ese afecto que siempre expresan, Pablito. Siempre que uno va, la gente se llena de emoción contándonos, wow, con su música. Yo crecí, aprendí a bailar. Gente muy joven también. Mi hermana me enseñó esa canción, mi tía, mi abuela. Es maravilloso. No, buenísimo, Nelson. Muchísimas gracias por estar acá en las dos orillas. Muchísimas gracias por siempre la buena onda que has tenido. Y bueno, eso, allá estaremos bailando con Proyecto 1 a la una de la mañana. Amén, ahí nos vemos entonces. Yo pensé que tú sabías. ¿Qué es Proyecto 1? Me falta el sabor. Así es, Proyecto 1. Subtitulo 2 Transparency Subtitulo 2 Subtitulo 3 Subtitulo 3 Os mencioné Subtitulo 4